Bien, cuando son exactamente las 10 y 2 minutos de la mañana de este 28 de julio, nos encontramos en el Colegio Parroquial Padre Seija en el municipio de Naguanagua, en el estado de Carabobo, donde tempranas horas a tempranas horas, a eso de las 7 de la mañana, el centro de votación abre sus puertas y deja ingresar a un grupo de personas para votar. Luego cierran el centro de votación y estamos todavía a la espera de que ingresen a más personas para hacer o ejercer su derecho al voto. Esta es la situación que se presenta en estos momentos y los ánimos están un poco caldeados por la misma situación. Ya hace 3 horas, hace 3 horas que se abrió este centro de votación, lo cerraron y no dejan ingresar. Luis León está cometiendo un delito. Luis León Montes se llama la persona que está cerrando el centro hoy y no está permitiendo a los votantes. ¿Cómo se llama? Luis León Montes. Luis León Montes. ¡Gracias!